Desde que John Jairo Suárez inició la campaña para llegar al Consejo Municipal, denunció amenazas contra su integridad personal. Ante la situación la policía le asignó a uno de sus miembros como escolta, sin embargo, las intimidaciones siguieron. Estas intimidaciones pasaron en la mañana del martes a verse reflejadas en la fachada de su casa por medio de avisos alusivos a un grupo armado ilegal, que fueron plasmados con pintura spray. El concejal, quien ha venido gestionando ante la Unidad Nacional de Protección la asignación de un esquema de seguridad, teme por su vida pues desconoce las razones de las intimidaciones e insiste que ha hecho trabajo comunitario sin tener enemigos. Las denuncias también son de conocimiento de la Fiscalía y organismos defensores de derechos de los ciudadanos, por lo que espera que se esclarezca la procedencia de las intimidaciones.